Raúl, fuerte abrazo a la distancia. Para poder sopesar, hay que hacer un poquito de retrospectiva, ¿no? Es un mes el que has dirigido a tu azul, días más, días menos. Te tocó un paquete muy bravo, la verdad, un paquete muy bravo. Normalmente los que entran, discúlpame la expresión, de bomberos, o haces ese cargo interinamente, o que te dan el cargo de entrenador, que llegas de relevo, difícilmente se topa con todas estas circunstancias que a la distancia pareciera que Cruz Azul no tenía ni pies ni cabeza. ¿En qué te enfocaste principalmente? Porque Cruz Azul venía de una goleada, se veía que es un equipo sin ánimo, que técnicamente y tácticamente estaba pasando dificultades colectivamente e individualmente, ya no hablemos de lo anímico, que es lo psicológico. ¿En qué te enfocaste más, Raúl? Mira, lo primero siempre es la parte psicológica, porque imagínate, después de un tropiezo tan duro, me tocó muy cerca también el 7-0 de Chile a México, y sabes ese sentimiento que tiene el jugador, esta vergüenza deportiva por la que está pasando, no quiere uno salir a ningún lado. Entonces, lo primero que empezamos a fortalecer fue ese ánimo y recordarle a los muchachos que este tipo de lapsos que te suceden son parte del show, que no es el mejor escenario, pero que no se olvidaran sobre todo de que un tropiezo no hace un mal jugador, no hace un mal equipo. Entonces, que era un momento adecuado para empezar a cambiar las cosas. Entonces, nos enfocamos principalmente en eso. Después nos enfocamos también en darle un orden a nuestro equipo desde la parte defensiva, marcar perfectamente las responsabilidades que cada uno de los muchachos tenía por posición, porque uno lo da por hecho, ¿ves? Pero a la hora de que se desarrolla en el terreno de juego, ahí es donde viene todo ese movimiento a veces extraño, ¿no? Entonces, tratamos de acomodar las cosas en sus bases, y ellos lo fueron captando. Por eso, asumimos también que estar en un equipo grande tienes que tener una respuesta a este tipo de situaciones. Por eso son jugadores de Cruz Azul. ¿Por qué? Porque están en un equipo grande, tuvimos un tropiezo grande, pero también esa misma historia les demandaba una reacción. Y creo que ellos fueron, primero, concientizándose de eso. Analizamos un poco lo que les pasó, porque yo soy de los convencidos que después de un 4-0 es por lo que dejó de hacer un equipo más que por los grandes méritos del otro. Entonces, ellos lo fueron madurando muy rápido porque ya venía el partido, ¿ves? Entonces, todos estos aspectos express los hicimos en esa primera semana. Y como te digo, creo que las experiencias por algo sirven. Y la respuesta fue tan buena como cuando jugábamos y como cuando nos metió 6 Nigeria, ¿no? Oye, Raúl, ¿cómo se le cambia la cara? ¿Cómo se recupera anímicamente un grupo después de una goleada como la del 7-0 de la América? Tú llegaste poquito después de esa derrota. O sea, ¿cómo recuperas anímicamente un grupo después de esa tragedia? Pues te digo, primero, mostrándolos por qué, ¿no? ¿Por qué pasa este gol? ¿Por qué se dio aquel? O sea, miren lo que dejamos de hacer, miren la comunicación, miren dónde estábamos parados. Ese primero, ese tipo de detalles, porque ese es el análisis que se tiene que hacer después de un partido así. Y después, entre el trabajo de cancha, por ahí metimos alguna película donde se mostraba un evento catastrófico y cómo se le dio vuelta, bajo qué conceptos, la confianza que se debe tener y la confianza que se debe generar de ayuda al compañero. Entonces, creo que todo esto poco a poco se fue engranando muy bien y la respuesta, bueno, fue ese 2-1 que tuvimos contra Querétaro. Y digo, fue una gran respuesta porque el equipo íbamos ganando 1-0, de repente, pum, te empatan y logramos darle vuelta al marcador ese. ¡Gracias!